Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu coto y quito mate Con mi yo genero debate Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene, tu novio se puso pegajosa Venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bolsar Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu vestida barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y condizada Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la pizera al pizarro Vendo mi alma por una pizarro I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gíle a mi me la mastic I'm a nasty girl fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gíle a mi me la mastic Tres